La gran manzana vive A todo mingo Aquí es la más linda del mundo Bueno, me nací yo A todo mingo Quiero que mi gente, esto es Meli Mela Pummelada Apoyando lo que es unavainabacana.com La página que tiene todos los ranqueos en el momento Ustedes saben que lo que hay, si no lo saben, pónganse claro Dice Todo lo topo, yo no creo en cosa que usa un poquito como Que lo que tú dices, pana mía Yo tengo que ir pedi animosa con el desafío Pero tú dices que tú improvisas, pero no tienes visa Que te siento todo colocado, usas camisa Tienes muchas cosas latino-panas, te rifean Tú sabes que la Meli Mela Liza nunca es fea Tengo todas las rimas que te gustan Tú sabes que lo que es conmigo, yo no soy la tinta Pero si tú tienes cosas, entonces dale Porque tu color es una cosa que a mí me queda con ti Tú sabes que... ¡Oyete lo que hay! ¡Oyete lo que parte ahí! ¡Párate ahí! ¡El tema de ella está súper bien! ¡¿Y tú sabes qué? ¡Gracias! ¡Gracias!